Imitando a mi bandera me voy a la escuela de blanco y azul. Imitando a mi bandera me voy a la escuela de blanco y azul. Siempre me dice el maestro con dulce dejo de amor. Y el fundador de tu escuela se llamaba Varela Quiere Quierelo. El fundador de tu escuela se llamaba Varela Quiere Quierelo. Sembrador de Areciario, líder del verbo oriental. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela jamás morirá. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela jamás morirá. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela jamás morirá. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela jamás morirá. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela jamás morirá. Gracias.